Estamos en un club de máxima exigencia e independientemente de que estemos contentos con la respuesta de los jugadores, queremos más, queremos más y nos exigimos más todos, no solamente los jugadores, todos los que estamos en el cuerpo técnico igual y todo el club y exigimos que podemos dar más todos y en esa línea estamos, no solamente con Gonzalo, con todos los jugadores. Vuelvo a repetir, a pesar de estar contentos y desde el primer día nos han mostrado su predisposición, su profesionalidad, pero esto no para y este club no para y este club la exigencia que tiene es de siempre más, más, más y en eso estamos. Uno de los mayores activos o seguramente el mayor activo de este club es la afición, entonces lo que nos gustaría es que fuésemos todos de la mano y todo estuviese bien. Yo creo que lo más importante además de la afición son los jugadores, o así lo veo yo, y esos jugadores necesitan sentir el calor de su afición. El otro día comentaba a raíz de una pregunta similar, que aquí cuando yo venía de visitante y cuando me estalla empuja, pues se hace difícil para el rival, entonces a nosotros nos gustaría eso. Los jugadores, con lo que han hecho en los últimos tiempos, se merecen ese apoyo de la gente. Gracias. Gracias. Gracias.